Hola comunidad, hoy quiero hablarles sobre Thermub. Thermub es un emulador de terminal para Android. Cuando instala Thermub, se instala un sistema mínimo. Él puede administrar los paquetes usando APT. Para aquellos que han usado Debian, saben que APT es el administrador de paquetes por defecto en Debian. También se puede usar APT-GEC o APT-CACHE, es decir, todos estos utilitarios que sirven para administrar paquetes. Thermub, una vez instalado, tienes a disposición un conjunto de paquetes, un conjunto de aplicaciones como BIM, como OpenCCH, como IMAS, tienes incluso un servidor, el servidor WebLite HTTP, tiene PHP, Python, en fin, tienes toda una poderosa artillería para realizar determinadas actividades desde la línea de comando. Lo primero que quiero decirles es que para instalar deben tener el repositorio FDroid, aunque también lo pueden encontrar en Google Play, pero recomiendo que instalen FDroid, porque es un repositorio de aplicaciones libre y además promueve el software libre. Una vez que tengan FDroid instalado, pues solo van a explorar el repositorio, buscan Thermub. Y como se pueden dar cuenta, ya yo tengo instalado esta aplicación, también tengo el paquete de los estilos. En fin, para instalarlo simplemente dan clic y en lugar de RUN aquí le parece INSTAL. El botón como aquí, como INSTAL. Lo instalan, una vez que ya se instaló, pues simplemente van a ejecutar, van a tener un icono como el que se muestra aquí, y simplemente le dan al icono y se va a abrir la aplicación Thermub. Una vez como que ya están dentro de la terminal, pues pueden ejecutar comandos, por ejemplo, pueden saber y buscar paquetes. Por ejemplo, podemos buscar BIM. Es BIM. Y aquí tenemos todos los BIM. Podemos obtener información de los paquetes. Y, pues, tenemos un conjunto de paquetes, creo que anda por más de 300 paquetes. Es decir, que tiene varias posibilidades de usar desde la terminal y desde la comodidad desde la terminal, usar el, pues, los paquetes que ya estás acostumbrado a usar, como BIM, o si usas IMAS, o si también, por ejemplo, aquí, ya yo tengo instalado Python. También tengo PHP instalado. Bueno, en este caso, no, 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 no tengo PHP. Pero, aquí tengo Node, por ejemplo, Node. Y, pues, también está disponible un servidor web como LightHttp. Y, pues, también está disponible un servidor web como LightHttp. Aquí tenemos LightHttp. También tenemos LightHttp, un servidor web ligero que solo sirve contenido estático. También, es decir, una vez que ya está instalado, también lo puedes configurar, le puedes obtener la ayuda. Simplemente mantienes apretado, es decir, aprieta sobre la consola por más de, por aproximadamente unos 7 ó 8 segundos y aquí te aparece este menú. Este menú. Y, bueno, ya aquí puedes obtener la ayuda. Puedes cambiarle los estilos también. Puedes seleccionar el color de fondo, la tipografía. Ya, también, pues, puedes instalar o no recuerdo si hay que instalarlo o ya había instalado. Creo que hay que instalarlo. OpenSCH. Una vez que instalar la OpenSCH, puedes acceder a tus servidores desde aquí, desde la terminal. Y, también, puedes administrar por más de un TAC. Es decir, puedes tener más de un TAC o varias secciones. Simplemente abres una ventanita, es decir, deslizas hacia la derecha y aquí tienes el número, la cantidad de secciones. Creas una nueva sección y aquí ya puedes hacer otras operaciones. Vuelves aquí y abres, deslizas la ventana hacia la derecha y puedes cambiar de sección. En fin, es una herramienta muy útil. Yo, desde que la descubrí, pues, la tengo instalada, la uso, la seguiré usando y muy satisfecho con esta herramienta. Así que, comunidad, espero que la disfruten. Esto es todo por hoy y nos vemos en un próximo video.